Otra cosa que aparece todo el rato, el humor, la ironía y lo multimodal, y decimos hay que saber leer imágenes y hay que saber que la combinación de imagen y palabra es mucho más rica ahora que ha sido hasta ahora. Ahí hay muchas cosas que no estudiamos y que deberíamos estudiar. Roland Barthes fue el que estableció las relaciones entre texto e imagen. Escribió un libro estupendísimo que, aunque es bastante antiguo, es por primera vez un pensador de la alta cultura, un teórico, cogió los anuncios de las revistas de El Decoración y empezó a escribir artículos comentando esos anuncios, pero en un tipo de publicidad muchísimo más limitada de la que tenemos ahora. Entonces él dice que el texto normalmente sirve, que la imagen es polisémica y que el texto ancla el significado de la imagen, relaciones de anclaje o bien de redundancia. Al poner el pie de foto puedo subrayar todavía más lo que dice la imagen. Pero es que ahora puedo hacer más cosas mezclando texto e imagen, por ejemplo, construir una metáfora. Una metáfora y además con ironía y además con humor, que el humor en publicidad sirve justo para eso, para tirar la piedra y esconder la mano. Me estoy metiendo con El Príncipe de Gales, pero hay que ser listo y verlo, porque no te lo estoy diciendo rápidamente. La de al lado no os la perdáis, que es más difícil de ver porque es pequeño. Es el anuncio de un calmante. Arriba está la pastilla y dice one is enough, con uno basta. Y era de cuando estaba Bush de presidente. Ese remix todo el rato, la mezcla de todo. Nuestros alumnos lo hacen todo el rato. Hay que darles armas para de verdad hacerlo, sacándole todas las posibilidades y a la vez hay que aprender con ellos porque a nosotros nos pone muy nerviosos lo de mezclar alta cultura, baja cultura. Queremos que cada cosa esté en un sitio puesta. ¿Sabéis quiénes eran las guerrillas, las guerrilla girls? Eran unas artistas que se hicieron muy famosas en los años 70 de un discurso feminista muy radical, de americanas. Se hicieron una serie muy famosa que se llamaba La mujer en el arte. Hay un libro también precioso en los años 70 de John Berger que se llama Modos de ver. Y él lo que hace, entre otras muchas cosas, es analizar la figura del posado femenino en el arte. Entonces dice que la mujer siempre está como objeto de la mirada masculina. En torno a eso ellas hicieron un trabajo de qué mujeres hay en el museo. Y eran solo mujeres desnudas en los cuadros porque no había artistas. Era una reivindicación del papel de la mujer como artista. En su momento la foto de las guerrilla girls era una foto denuncia de unas artistas. Y ellas lo que hacían era posados muy convencionales y jugaban también con la mezcla de que en inglés gorila y guerrilla se pronuncia prácticamente igual. Y entonces se taparon la cabeza para precisamente denunciar, para no ser objeto. No es que esté diciendo que el publicista, que el creativo publicitario sea muchas veces consciente de todo eso. Pero vamos, aquí la utilización de la cara tapada de la mujer entiendo que es justo lo contrario. Es una cosificación de la mujer, es no tener cara. Y además si lees que una de cada tres chicas mataría a su novio por la ropa de su mejor amiga, el discurso es tremendo. Y encima en clave de humor. Es lo que ahora se llama hibridaciones de discursos, alta, baja cultura, todo se mezclan. Hibridaciones de discursos,